Qué mal envejece en algunas declaraciones y es que ¿quién no recuerda cuando Tomás Roncero vaticinaba que Messi a los 30 años estaría retirado? Y aquí queda grabado, Messi con 30 años dejará el fútbol. Queda grabado, este chiringuito, Messi con 30 años dejará el fútbol. Y no me dirán, joder, cabrón de Roncero, si no te decía. Desde luego, este hubiera sido el sueño de Edu Aguirre, porque las pesadillas que han sido constantes y las comparaciones que ha tratado de hacer para igualar a Cristiano Ronaldo a Lionel Messi, pues evidentemente con el paso del tiempo cada vez han empeorado más, más y más. Y es que mientras Cristiano Ronaldo está en la liga de los látigos, 50 y tantos goles que al final, pues, en la Eurocopa le han valido para anotar la friolera de cero, Messi en Inter Miami, tras ganar una Copa América, ser el futbolista con más títulos de la historia, Inter Miami da una bestial lección al PSG de cómo homenajear a un futbolista y esta es la realidad. Poca broma lo de las victorias, mucho mérito lo de Inter Miami. Vamos a ver también lo de Garnacho, que ha destrozado a los críticos de Messi, a los fans de Cristiano, y es que se creen que para admirar a Cristiano Ronaldo debe detestar a Lionel Messi, y este ha dado una bestial lección con una brutal respuesta en redes. Vamos a verlo absolutamente todo, no olviden dejar un buen... Muy buenas amantes y fans del buen fútbol. Qué triste tiene que ser para los críticos de Lionel Messi ver como en este tramo final de su carrera le siguen llegando homenajes, le siguen llegando premiaciones, sigue levantando trofeos al igual que ha hecho durante toda su carrera. Y es que es muy lamentable, o por lo menos yo pienso así, que por haber elegido ser del Real Madrid, admirar a Cristiano Ronaldo, sean incapaces o tengan esa necesidad constante durante toda la carrera del argentino de haber tratado de desprestigiar todo lo que había hecho. Primero que si era en el Barça, que si era por Xavi Iniesta, que si Argentina no hacía nada y era un pecho frío. Y es que quiero que me dejéis en caja de comentarios si pensáis que esta Copa América es el último trofeo, el trofeo número 45, el que convierte a Messi en futbolista con más trofeos de la historia. En el jugador con más trofeos de la historia, ya incluso habiendo superado a Dani Alves, ya no hay nadie que le discuta esta posición, es que había un trofeo que algunos lo consideraban oficial, otros no, ya sí que no hay debates. También agradeceros antes de ver la brutal respuesta de Garnacho, el homenaje de Inter Miami a Lionel Messi, agradeceros a todos porque ya somos más de 115.000, 115.000 amantes y fans de buen fútbol. Una verdadera locura lo que ha pasado este último mes, mes y medio, de verdad quiero agradeceros de todo corazón, ya no por este último mes y medio, sino por todo el apoyo que lleváis dando desde que hice el canal, a todos los que habéis ido llegando, los que estáis llegando ahora, los que lleváis desde el principio, que os leo en caja de comentarios, los que dejáis un buen like, los que comentáis a diario, de vez en cuando, los que participáis en los debates, los que ponéis un poco de picante al asunto, y que qué sería el fútbol sin picante, los que compartís vídeo, absolutamente, cada uno de ustedes, suscribíos, likes, da igual quien sea, los que os habéis pasado un segundo, los que habéis dedicado, perdid un tiempo de vuestra vida. Mil millones de gracias de todo corazón porque sin ustedes esto no sería posible. Al igual que para nosotros, amantes y fans del buen fútbol, disfrutones de la redonda, pues no hubiera sido posible disfrutar de tantos buenos momentos como los que hemos vivido, gracias a Lionel Messi, al mejor Barça de todos los tiempos, a esta escaloneta ahora que está haciendo historia, ahora también con un bicampeonato. Inter Miami le dedica un bestial homenaje a Lionel Messi. En esta pantalla iban saliendo todos los momentos importantes en los que él iba anotando goles importantes frente al Manchester United. Contra ya sabemos quién de cabeza, un gol con el pecho, goles históricos, goles de todos los colores. Es que algunos nos preguntamos cómo es posible que Messi no tenga un Puskas. De tener un Puskas, ¿cuál sería para ustedes? Yo, por ejemplo, el gol al Athletic Club de Bilbao no comprendo que no fuera elegido premio Puskas. En una final es bestial lo que hace, pero lo que está claro que Inter Miami, quien también vence con esta nueva equipación que a mí me parece espectacular, si basada en los Dolphins. Lo que está claro, que ojito, porque todavía pueden pasar cosas, Inter Miami está respondiendo a las mil maravillas, habrá que ver este tema de la lesión de Lionel Messi. Lo que está claro es que el homenaje es precioso, una cosa que el Paris Saint-Germain no fue capaz de hacer tras ser campeón del mundo. Yo creo que el impacto de la Copa del Mundo que ganó Argentina fue bestial, pero en fin, estaban dolidos, estaban desesperados, no podían aceptar la realidad. Mbappé se marchó de vacaciones por tal de no estar en ese pasillo que le hicieron a Lionel Messi, cabe destacar, en el que podíamos ver al hermano de Mbappé, este sí, con una cara por los suelos. El único que le abrazaba y le felicitaba, pues por ejemplo, era Neymar, entre otros de sus compañeros. Pero a los franceses no les hacía gracia. Incluso usaban la camiseta de Messi a modo de felpudo, pero claro, luego pedirán respeto. Y lo que está claro, que respeto también ha demostrado Garnacho que tiene por Lionel Messi. Y es que ya sabemos que Garnacho es una figura que invita a la polémica dentro de esta selección argentina. Un futbolista que ya sabéis que tiene parte de español, parte de argentino. Y como dice De Paul, lo que hay que destacar de este futbolista es que haya elegido jugar con Argentina, pudiendo elegir la selección española, que ya se ha demostrado pues qué clase de selección es. Una selección con muchísimo nivel. Ya partiendo de ahí es tontería meterse en debates, pero sabemos que a Garnacho pues le gusta a Cristiano Ronaldo. Y ha emulado, ha hecho sus celebraciones. Y no pasa nada porque los ídolos puede elegirlos cualquiera para gustos los colores. Y esto no implica que no puedas disfrutar del otro futbolista como el que puedan llamar antagonista en este caso. Que es una tontería porque te puede gustar Cristiano, te puede gustar Messi, te puede gustar Neymar, te puede gustar Zidane, te puede gustar Bellingham. Y te puede gustar Pedri, te pueden gustar absolutamente todos. Es lo que conlleva ser un amante y fan del buen fútbol. Después sufrirás porque no están en tu equipo, evidentemente. Pero a Garnacho le han intentado etiquetar de bichiboy, como es que se llama esto. Y durante el momento en el que Messi se rompía a llorar, porque Messi se rompía a llorar en esta final de la Copa América. Ya sabéis, ese tobillo hinchado. Veíamos a Paredes al lado, todos hablamos de cómo entra al campo. De Paul dice que todos en el momento que salen la pantalla saben que es por él. Y ha corrido como la pólvora por redes un invidio en el que vemos a Garnacho. Y este usuario trataba de hacer pensar que Garnacho, como es fan de Cristiano Ronaldo, que este es su ídolo, pues que ignoró por completo a Lionel Messi. Que este se alegraba en parte de que Messi se lesionara, estuviera así llorando. Y que no le importaba lo más mínimo lo que le sucediera a su capitán. Lo cual, una vez más, es tratar de manchar, de desprestigiar la imagen del argentino. Y es que están desesperados. Ya no saben cómo hacerlo, que incluso quieren tratar de destruir este vestuario desde dentro. Quieren montar incendios donde no los hay. Porque para incendio fue lo que montó Kylian Mbappé, un francés dolido, con Neymar y Messi, cuando estos le eclipsaban en el París Saint Germain. Y era un incendio que se veía, se avistaba a kilómetros. Pero en esta escaloneta, que no busquen de tratar de desestabilizar, porque vemos cómo todos apoyan a Enzo Fernández, vemos ahora cómo Garnacho da esta bestial respuesta en redes. Y es que aquí, es verdad que lo pusieron muchos usuarios, pero Garnacho decidió contestar a este, que casi llegó. Si es que no ha llegado ya más de un millón de cuentas alcanzadas. Y ponía a Alejandro Garnacho ignorando a Messi all the game. Pues todo el partido propio de un fan de Cristiano. A lo que Garnacho le contesta, no sé qué me estás hablando, la mano a la cara. Y le vemos abrazando a Lionel Messi. Y por supuesto, hay momentos en los que vemos que él pasa por detrás, está al lado. Al final Garnacho no es una pieza fundamental todavía en estas escalonetas. No ha gozado de muchos minutos. Y yo creo que le dará respeto acercarse así, como si nada, a su capitán. En un momento tan delicado como es el que está Messi ahí llorando. Vemos a Paredes al lado suya. Paredes, quien ya, pues a Copa América, a que sí, la Copa del Mundo. Y ni él sabe muy bien cómo reaccionar ante esa situación. ¿Qué le van a pedir a Garnacho? Pero desde luego Garnacho, quien ya había puesto The King. Garnacho demuestra que aunque le guste Cristiano Ronaldo, eso no quita que para él Messi sea un tremendo futbolista. Probablemente de los mejores, si no el mejor. Y luego que él tenga el ídolo que tenga, no pasa absolutamente nada. Incluso si quiere considerar al portugués como el mejor. Pero de ahí a que busquen desprestigiar, no, no, no. Bueno, Garnacho sabe muy bien lo que es Lionel Messi. Sabe muy bien lo que representa para los suyos. Sabe muy bien que es un ídolo de masas. Así como Inter Miami refleja en este tuit, porque me ha gustado mucho esta publicación de Inter Miami, donde dicen haciendo historia, marcando historia ahora y también para las generaciones venideras. Lo que está claro es que estamos ante un futbolista que está marcando época. Un futbolista que no vamos a volver a verse repetir, es así. Haciendo historia, inspirando nuevas generaciones. Yo creo que lo definen a las mil maravillas. Los que no disfrutan de él, una pena por ellos, porque tarde o temprano esto se acabará. Lo que está claro es que gracias a Dios, pues a día de hoy tenemos las tecnologías y podremos ver vídeos, jugadas, etc. Pero poco a poco el fútbol va volviendo a un estado de normalidad. Vemos pichichis con 20, 25, 30 goles. Ya no son los 40, 50 goles a los que acostumbraban, por ejemplo, un Messi cristiano. Ya no vamos a ver esos futbolistas marcar tantísimo la diferencia en el terreno del juego como hacía, por ejemplo, Lionel Messi. Ni jugadores regateando a todo un equipo. Ni nada de nada. Esta es la realidad brutal, respuesta de Garnacho a estos, que hunde a los críticos, a Eduirre, a Cristiano Ronaldo mismo, si es que esto le podría causar alegría. Y es que tampoco me sorprendería de alguien que da like a publicaciones de Tomás Roncero sobre que está robando balones de oro y vestía al homenaje de Inter Miami a Lionel Messi. Y es que se lo merece. 45 títulos, no hay debate, nunca lo hubo tampoco. La rutina del extraordinario es lo que tiene. La humildad ha hecho que se gane también a la gente. Déjenme saber en caja de comentarios qué piensan ustedes. Como siempre, no olviden dejar un buen like. Y una vez más, millones de gracias a todos por el brutal apoyo. 115.000. 6.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000